¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Semana de cierres y de anuncios de despedidas, aunque no del todo. Este martes se cerraba el episodio de ocupación del edificio que ocupaba el Hotel Márquez de la Ensenada. El martes 18 a las 4 y media de la madrugada, la Policía Nacional hacía efectiva la orden judicial de desalojar a los miembros del Centro Social La Molinera, que desde 2018 había hecho uso del inmueble. Se ponía fin a esta sucesión de denuncias y desalojos frustrados. Parece que aquí concluye de momento la historia de este inmueble, no así la de La Molinera, que como Centro Social avisan, buscarán un nuevo lugar donde continuar con su actividad. Este es el relato de los hechos. Cuatro y media de la madrugada. La policía entra a desalojar el antiguo hotel ocupado. Los agentes derriban las puertas que bloquean el acceso. Con cautela toman el edificio donde solo hay dos personas. Se ha echado la puerta abajo y dentro del edificio se ha echado puerta abajo tras puerta abajo, hasta que han entrado en todas las partes del edificio. Que resisten encaramados al tejado. Dos compañeros estábamos dentro del inmueble. Estas personas que hemos estado en La Molinera no tenían la finalidad de impedir el desalojo, cosa que sabíamos que no era posible. Y dijimos que no podíamos ceder ante una decisión judicial, que entendíamos que era inmoral y que era antisocial, y que no podíamos entregar las llaves a lo que nosotros consideramos que son unos especuladores. Los bomberos los bajan con ayuda de una autoscala. Frente a la fachada, varios activistas, llamados por el propio colectivo de La Molinera por redes sociales, corean consignas en favor de la ocupación del edificio. La lucha de la clase obrera. Era una antigua fábrica de harinas, convertida en hotel de lujo hasta que fue abandonado. Desde hace cinco años estaba ocupado por el centro social La Molinera. Nosotros le hemos mimado lo mejor que hemos podido. En el año y medio que estuvo abandonado este edificio antes de que entráramos nosotros, fue saqueado, fue incendiada la segunda planta, fue inundado. Y hay máquinas abajo que forman también parte de ese bien de interés cultural que resultaron dañadas. En estos cinco años que hemos estado nosotros, este edificio nos ha inundado, nos ha incendiado, no se ha devaluado su valor. Tía de actividades, eventos, lazos que hemos tejido en este edificio, entre estas paredes de la antigua harinera, sino por haber conseguido demostrar algo que es muy importante, frente a todo desánimo. Que la organización popular y el empoderamiento juvenil, cuando trabajan en la dirección acertada, son capaces de hacer grandes cosas. Los activistas no están de acuerdo con la decisión judicial que entrega las llaves a sus nuevos propietarios. Primero, bueno, combatimos contra los fondos buitres, que es el ONAIMBES, ahora tenemos al fondo Zángano, que es el que ha adquirido esta propiedad. En ningún momento ha dicho cuál es el proyecto que tiene para este edificio. Esto, como decimos, ha recaído nuevamente en manos privadas y no sabemos con qué finalidad. Y nos tememos que ni siquiera quieran hacer nada, sino simplemente, como lo compraron a precio de ganga, revenderlo, ¿no? Igual que lo revendió la anterior empresa que adquirió el inmueble. El establecimiento de cinco estrellas quebró en 2017 y su dueño, Rafael Martínez, se desentendió de una deuda de 3,3 millones de euros con proveedores y empleados. Esto vuelve a caer en manos privadas, como ya lo estuvo, en el infausto proyecto que desarrolló el Hotel de Cinco Estrellas en Marques de la Ensenada, que fue absolutamente deficitario y demencial desde el punto de vista empresarial. Desde el propio colectivo asumen las consecuencias. Queríamos llegar hasta el final en la defensa de este espacio y con las consecuencias que tenga, que las asumimos y que hace falta más gente que asuma. Aunque no descartan ocupar otro inmueble. Nosotros no descartamos ninguna opción. Valoraremos desde la Asamblea de la Morinera cuáles son los siguientes pasos también a seguir. A lo largo de la mañana del día siguiente, varios operarios cerraban las entradas con grandes láminas y ladrillos. El grupo social ha contado con el apoyo de decenas de entidades o figuras de la cultura, como Jesús Cifuentes, cantante de los vallisoletanos, celtas cortos. Era algo que además es necesario, un espacio común en el que a lo largo de estos cinco años se han desarrollado un montón de actividades netamente ciudadanas y que venga y se desplome el cielo sobre nuestras cabezas sin ningún tipo de argumentario, haciendo de lo público un uso privado de una manera tan vergonzante. Aparte de desolación, me da mucha vergonza. Y no van a parar de luchar. ¡Vamos a ocupar y menos a ocupar! Todo ello después de un primer intento fallido y de que el juzgado de instrucción número uno de Valladolid, el pasado 3 de abril, diese un plazo máximo de 20 días para el desalojo forzoso. Finalmente consideramos que no íbamos a recurrir más, pese a que recibimos una notificación hace un par de semanas que dejaba esta opción, porque creíamos que no tenía ya ningún sentido y que no iba a ser suspensivo del desalojo. Con el desalojo se cumple el mandato judicial por el que ahora se pone el edificio a disposición de la nueva empresa propietaria. La sociedad zamorana Zángano, con sede en Castro Gonzalo y creada en 2020, esta empresa ha adquirido el inmueble por un millón de euros. El goteo de cierres de los comercios más tradicionales es lento, pero no se detiene. Esta semana hemos conocido que Valladolid dirá adiós a uno de sus locales, de sus negocios más icónicos de la ciudad, Cubero, confitería que tiene previsto echar el cierre el próximo 31 de mayo. Falta más de un mes, pero ya han podido sentir el calor de clientes y vecinos que no dan crédito a esta despedida. Hemos estado con Enrique Cubero para conocer la razón del cierre y también su trayectoria o cómo será el futuro después del 31 de mayo. Desde 1980, Cubero endulza desde la calle de la Pasión la vida de los vallisoletanos, pero el germen nació en Villafrechós. Descendimos de Villafrechós. Mi padre empezó en la calle Mantería, pasó la mil y tal y cual, se puso por su cuenta en la calle Condensures y ya a partir de ahí ya fue calle Labradores y aumentando cada vez más. Desde un local en la calle Condensures que eran aproximadamente 20 metros a este que estamos ahora, que son mil metros. Un local que es mucho más que una confitería. Aquí está la tienda y el salón del té. También el obrador, desde el que se hacen de forma tradicional más de 40 tipos de pasteles, 8 tipos de bollerías, tartas y más dulces. Conservamos lo de nuestros bisabuelos, que son las almendras, piñonados, amarguillos, pastas de almendras. En su interior, como una reliquia, Cubero también alberga el Museo del Dulce. Todas las esculturas las hizo mi padre. Yo digo que le ayudaba. El pastillaje es una aceleración de clara de huevo, glucosa y azúcar tamizado, o sea, azúcar glas. Entonces es hacer esa masa y a partir de ahí empezar a modelar o hacer la figura que tú quieras. La primera que hizo fue el Castillo de Juventus Aldaña, San Pablo, San Gregorio, la Universidad, Salamadalena, un museo que entró en el libro Guinness de los Récords en el año 94 como primer museo del mundo del dulce en azúcar. Ha habido una mala interpretación estos días con que resulta que estábamos buscando financiación y no, de eso nada. Eso quedará después para la familia. Si hay algún proyecto a nivel privado, y lo digo muy claramente, a nivel privado, en el que nos satisfaga, pues a lo mejor decimos que sí. Enrique Cubero es la cuarta generación, es el maestro pastelero y su casa durante más de 60 años ha sido un obrador. Yo nací en un obrador, entonces esto lo es mamá. Empezar a trabajar de niño, de niño, pues no lo sé, a lo mejor con cinco años. La calle Mantería, que era muy estrecha, y no nos dejaban salir a la calle porque pasaba el autobús y todo, ¿no? Y entonces nos hemos criado en el obrador jugando. Y ahí, pues eso, hacíamos nuestra tienda de campaña con cartones. Ha sido testigo y protagonista de la evolución del sector. Antes era, por decirlo de alguna manera, era llenar el estómago, ¿no? Ahora no, ahora es deleitar el paladar, de tal manera que somos más ibaritas. Las proporciones de azúcar y demás han bajado un montón. Va a cumplir 68 años el próximo mes. Hace unos meses se plantearon cerrar. Surgió en una comida en el verano. Nuestro futuro en este sentido, al no tener un cambio generacional, pues sería aguantar un poco sin más, ¿no? Y como decía el otro, ¿para qué? Mis hijos, mis sobrinos, cada uno tiene su camino. La decisión no sorprendió a los 18 empleados. La plantilla se lo suponía. El mayor que tengo lleva 46 años. Y el que menos son 12. Con la noticia del cierre inminente han llegado las infinitas muestras de cariño. Estamos abrumados. La palabra clave en este caso es qué pena, ¿no? Además, después del comentario de que yo llevo tantos años aquí viniendo. Y seguro, seguro que no hay nadie por ahí en el que podáis seguir. Por esto y por su propio vínculo, él y sus hermanas viven un tsunami emocional estos días. Desmontar todo esto y todo, pues todavía no nos lo hemos planteado, pero vamos, tiene que ser la más de complicado, ¿no? Porque es el cariño y la vida. Por eso, cuando piensa en el futuro de este local, prefiere no imaginarse otra confitería. Como que se meta alguien en tu intimidad, ¿no? Es decir, después de tantísimos años que hemos creado un nombre y le hemos estado ahí mimando. Lo que sí tiene claro es su propio futuro. Yo digo que yo no me voy a aburrir a estar tranquilo, a poderte tomar un café tranquilamente. He estado miles de horas en el orador y muchas veces, aunque tienes tu equipo y demás, pero estás solo. Y entonces, ¿cuántas veces a lo mejor cuando te acuestas dices, bueno, merece la pena todo esto, ¿no? Y entonces, ahora mismo, toda esta gente que ves aquí y la que ha venido y la que vendrá, que tenga ese cariño contigo y dices, merece la pena. Nos dice que seguirá haciendo dulce, seguro, y que quería despedirse a lo grande de Valladolid, pero que con los ojos espolvoreados por cerrar toda una vida, no sabe si podrá. Es difícil decir adiós a una de las pastelerías míticas de Valladolid, que se va con algunos de los recuerdos más dulces de todos nosotros. Bien, pues hablamos de talento, que ya se quiere retirar, pero también vamos a hablar de mucho talento y de toda la gente joven que tenemos en la ciudad. Estábamos hablando en los últimos días de la gente mayor que está pasando sus propuestas a los partidos políticos en campaña, pero es que también lo va a hacer la gente joven. Así que vamos a conocer un poco más de sus preocupaciones y lo vamos a hacer con nuestro invitado, con quien me acompaña ya en este plató. Jorge Gómez, es presidente del Consejo de la Juventud. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué poco hablamos de vosotros y qué importantes sois. No sé si es la sensación que tenéis también. Pues sí, sí. Además, esto se lo estamos trasladando ya a todos los candidatos a las elecciones, que creemos que además la juventud debería ser como un eje vertebral para conseguir y para sentar población y para que nos quedemos aquí. También nos están preguntando, ¿no? También pasa por vosotros ese programa electoral, esas propuestas electorales. Sí, bueno, estamos pidiendo todavía de que saquen todos los programas electorales, que de momento no los han sacado todos los partidos, porque además una de las cosas que vamos a hacer es analizarlo en profundidad para ver cuáles son las propuestas que están pensando en nosotros. ¿Ya habéis hablado con ellos? Nos hemos reunido con el Partido Socialista, con Baile Toma la Palabra y con el Partido Popular y tenemos pendientes Ciudadanos y Vox. Bueno, ¿y qué les estáis transmitiendo? No iba a empezar por aquí, pero ya que hemos entrado en materia, vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que les estáis transmitiendo? ¿Qué es lo que les estáis pidiendo? Pues mira, nosotros lo primero que hemos hecho, hemos hecho un pequeño análisis, bueno, llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero ahora de cara a las elecciones lo hemos hecho un poco más en profundidad, sobre todo saliendo a hablar con los chavales, con la Juventud de Valladolid, digamos un poco que nos contaran cuáles son realmente sus reivindicaciones, cuáles son sus problemáticas. Y ahora lo que estamos haciendo es en ese proceso ya empezar a, vamos, ya con algunos partidos ya se le hemos hecho llegar y bueno, en las próximas semanas vamos a hacerles entrevistas porque lo que queremos ahora es conseguir esos compromisos. Es decir, que no se quede todo en palabras que se le lleve al viento, sino realmente que digan a Cámara, oye, pues vamos a hacer esta línea política por aquí, vamos a fomentar el empleo, porque digamos que llevamos un tiempo en el que la juventud siempre ha sido una parte de alguna concejalía en concreto y demás, y nosotros lo que estamos reivindicando ahora es que juventud como tal sea una prioridad de gobierno para aquí, bueno, pues para los posibles candidatos de aquí de Valladolid. ¿Qué les estáis planteando? ¿Alguna línea concreta? Has hablado, por ejemplo, de empleo. ¿Qué es lo que os transmiten los jóvenes de Valladolid que necesitan, que hacen falta, que quieren promover? Fíjate, hablamos ahora de empleo, pero vivienda es una de las cosas que siempre se ha hablado. Cuando hemos salido vosotros a la calle a preguntar, oye, ¿y creéis que está caro el alquiler, está bajo, comprar, no sé qué? Al final, prácticamente la respuesta varía mucho, porque claro, tú cogerás una vivienda acorde a tus ingresos. Es decir, si yo gano 2.000 euros al mes, no tendré ningún problema en pagar 500 euros en plaza mayor, o bueno, 700 o lo que valga. Entonces, claro, al final, vivienda, ocio, todos esos ejes vertebrales son muy importantes, pero siempre tienen que ir de la mano del empleo. Conseguir no solamente empleo de más, no quiero llamarle baja cualificación, sino otro tipo de empleo, sino también empleos para que luego la gente no diga, oye, pues es que estudio una carrera aquí en la universidad, que te ves una universidad, que salen, no sé si son 13.000 o 14.000 universitarios todos los años, sino que luego puedan optar aquí en Valladolid para quedarse y poder decir, oye, pues yo he estudiado marketing, yo he estudiado ingeniería, no sé qué, voy a quedarme aquí. Entonces, es una de las grandes labores, yo creo que, bueno, en los últimos años se ha ido fomentando mucho con las nuevas empresas, sobre todo, bueno, pues con la BIFOR, que va a entrar aquí en Valladolid. Yo creo que son líneas que se estén trabajando bien. Sabes que, por ejemplo, perdona que te corte, se trabaja mucho en políticas de generación, no tanto de autoempleo, que es un poco también otra de las cosas que estábamos fomentando, que se generen distintos espacios en Valladolid para que el que quiera, digamos, tener su propio empleo, pues que pueda tener referentes y que pueda tener esos apoyos. Claro, es que estamos hablando de juventud, pero es que, ¿cuánto dura la juventud hoy? Porque hablar de juventud es hablar de, por ejemplo, chavales de 16 años para quienes va dirigido, por ejemplo, un apartado como el que organiza el ayuntamiento, por ejemplo, el Valle Oce, si me ocurre, que hay muchos más puntos, pero también estamos hablando de chavales de 30 años que todavía están en esa horquilla, digamos, administrativa en la que se incluyen a la gente joven a la hora de pedir ayudas, subvenciones. Es que esa horquilla se ha ampliado muchísimo. Claro, no es lo mismo pensar en unos chavales de 16, 18, 20, que están todavía en la universidad o estudiando, o sea, lo que sea que están haciendo, que en quienes ya se están planteando tener una vida completamente independiente, tengan o no familia o simplemente quieran tener ya su vida autónoma. Sí, de hecho, el ocio que puede haber aquí en Valladolid es más que suficiente. No tenemos, además, bajo mi humilde opinión, no tenemos nada que envidiar a Madrid o a otras grandes ciudades. Lo que sí que falta es mucha comunicación, porque, anda que no nos hemos dado cuenta a nosotros con la propia comunicación del Consejo de la Juventud, cuando nos dicen, si me hubiera enterado antes, no sé qué, o mucha gente que se entera a todo lo pasado, después del evento, después de la acción. de ayudas, de subvenciones, de eventos, de lo que sea que se programe para jóvenes. Eso es. ¿Cómo puede ocurrir esto entre los jóvenes con las redes sociales, con los teléfonos, estos smartphones, ¿cómo puede ocurrir esto a estas alturas? Pues, fíjate, cada vez nosotros desde el Consejo recibimos más consultas para, digamos, que nos digan, oye, ¿cómo puedo acceder a todo esto? Y claro, nosotros les tratamos de ayudar en la medida que nos es posible para hacer toda esta derivación. Pero claro, yo qué sé, la Agencia de Innovación tiene un programa para fomentar todo el tema de autoempleo, te hacen un seguimiento y demás. Claro, nosotros nos hemos enterado pues con reuniones con concejales, con no sé qué, pero claro, se están enterando los jóvenes de Valladolid de todas esas líneas que se están fomentando para su ayuda y demás. Ahí yo creo que es un papel que desde el Ayuntamiento tienen, pues que mejorar por decir una forma y es cómo podemos acceder a toda esa información porque al final hoy en día hay muchísima información por dos lados y claro, si no tienes muy claro dónde derivarte o dónde poder ir, al final ahí tenemos un... Es muy sorprendente lo que nos estás contando. Estamos, mira, hemos empezado a hablar de esa función del Consejo de la Juventud. ¿Qué es exactamente el Consejo? ¿Cómo trabaja? ¿Y cuáles son, digamos, sus principales líneas de actuación? Mira, nuestro objetivo y el por qué surgimos, hablando un poco de historia que surgimos en los años 80, al final era para llegar a los políticos y decirles, oye, no estáis haciendo esto, esto y esto y esto. Así a nivel un poco particular, ¿vale? Al final somos... Nuestra principal labor es un poco la incidencia política, el hacerles trasladar a todas las corporaciones municipales y demás cuáles son las políticas y las líneas de juventud más importantes. Al margen de todo eso, al final lo que tratamos de hacer es, con pequeñas acciones o grandes acciones, tratar de mejorar un poco la calidad de vida de los jóvenes, en este caso de Valladolid. Digamos que Consejos de Juventud tenemos... Nosotros que actuamos y nuestro ámbito de actuación es Valladolid, pero luego tienes el autonómico, en Castileón, en Nacional y bueno... ¿Es Valladolid capital? Sí, nosotros nuestro ámbito de actuación es Valladolid capital, luego está el provincial que actúa en ámbito provincial. Entonces, claro, nosotros dentro de nuestro consejo lanzamos muchas líneas de actuación, pues por ejemplo tenemos un programa que es el Coworking en el consejo, que si algún chaval joven necesita un espacio donde puede desarrollar su proyecto profesional, pues puede venir al consejo y en 24 horas de lunes a domingo puede utilizar nuestras instalaciones sin ningún tipo de coste. O sea, un chaval, por ejemplo, que quiera desde hacer un trabajo del instituto con sus amigos y no tenga donde quedar, no sé, te estoy poniendo ejemplos que igual son muy triviales, pero para que nos quede claro. No, y además es que... Hasta decir, mira, tengo 20 años, he estudiado lo que sea y quiero ya emprender y no sé por dónde empezar, no tengo un sitio, no ahora mismo no tengo... También puede ir a vosotros a pedirlo. Eso es, de hecho, prácticamente los fines de semana que es cuando más actividad hay, digamos presencial, desde asociaciones de juegos de mesa, asociaciones de los SCAOS, la Cruz Roja, todas estas asociaciones llegan al consejo, reservan el espacio y lo pueden utilizar en la medida que sea. Y luego tenemos otros programas, por ejemplo, uno que se llama el Consejo Asesora, que al final es para dar micro conversaciones, por decir una forma, con jóvenes emprendedores o que tengan algún tipo de problema a nivel de empleo o lo que sea y nosotros les damos ese apoyo. El programa lo tenemos montado con jóvenes de comisiones obreras y también con una línea de apoyo que nos da la Junta de Castellón desde la Dirección General. ¿Y qué es lo que más os pide? ¿Van los chavales al consejo y qué os piden, qué os plantean, qué os preguntan, qué problemática veis, algo que no os esperabais nunca que os fueran a consultar, algo que os llame la atención? ¿Cómo son los chavales de Valladolid? Pues fíjate, nosotros al final lo que siempre tratamos de hacer es ser súper cercanos a ellos. Al final nos escriben por Instagram, por WhatsApp, no sé qué. Yo, fíjate, tengo últimamente que a veces tengo reuniones incluso a las dos de la mañana con chavales que vienen porque, claro, yo tengo que vivir cuadrando mi agenda de trabajo y de todo y nos hacen de todo. Muchas veces lo que más necesitan es que les hagamos ese salto o ese apoyo para poderse acercar a nivel municipal, a nivel concejal porque, oye, quiero montar un evento de no sé qué o quiero disponer de esto. Entonces nosotros al final lo que hacemos es esa intermediación con el ayuntamiento pues se le llama a Vicky Soto para decirle oye, Vicky, tenemos a estos chavales que quieren hacer esto o a, bueno, al concejal que sea. Es a Vicky a quien tenéis frita en esta última legislatura por lo menos. Si me oye, si me oye, siempre que oye la palabra Jorge ya es un chaval que va a pedir, va a pedir, va a pedir, va a pedir. Pero bueno, yo creo que también es mi papel, yo lo tengo muy definido. Cualquiera de los concejales que me conozcan del ayuntamiento saben que a Jorge le gusta pedir mucho. Oye, ya hablamos de preocupaciones, de inquietudes de los chavales que quieren ir a resolver. Yo quería preguntarte por el potencial. ¿Qué potencial tienen los chavales? Que vais ahí que alguna vez pensáis pero bueno, todo este potencial y desperdiciado ¿qué podemos aprovechar? Mira, yo creo que Valladolid somos una plaza súper importante y además creo que hay una cantidad de talento que es increíble. Fíjate, nosotros sacamos hace ya dos o tres años un programa que llamamos Talento Local que al final eran, venían chavales al consejo, les hacíamos unas microentrevistas y luego lo publicábamos en redes sociales y demás para darles a conocer y luego a raíz de ese programa ha evolucionado en una revista que es la Bucela Yaud que la publicamos cada dos o tres meses más o menos y ahí tienen un espacio en el que contar un poco qué es lo que hacen. Entonces claro, cada vez que viene un chaval y nos cuenta oye, pues yo es que he montado esto o yo he hecho este reportaje de no sé qué o yo tengo este proyecto de emprendimiento pues es que al final es que hay una cantidad de cosas súper súper importantes y yo creo que es una de las cosas que también estamos reivindicando que se necesitan son muchos microespacios en los que se pueda compartir todo eso. Ahora hemos sacado un programa que se llama El Lorencito Market que es un espacio para que tienes una, yo que sé, pues muchos, un puesto de ropa, he montado un proyecto de lo que sea y en distintos espacios que estamos generando van allí y van a poner su stand. Y lo bueno ya no es solo lo que venden sino el networking que hacen con otras personas que están montando otros stands para poder generar ese tipo de sinergias y demás. Yo creo que es una labor muy importante que debería generar el ayuntamiento. El conocer, el establecer otras redes sociales, no virtuales, de verdad, el tú a tú y el saber lo que tenemos en Valladolid para poder usarlo. Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a ver si, por cierto, ¿cómo está el tema de instalaciones? Estoy pensando zona sur, del centro juvenil de la zona sur, centro juvenil de la zona norte, muy nuevo, por cierto. ¿Tenéis suficientes? Ahora mismo nos acabas de decir, nos gustaría tener más espacios. ¿Se pueden ampliar, hacen falta en más barrios o estamos hablando de locales un poco más atomizados, más especializados? ¿Qué necesidad habría específica? Pues mira, nosotros estamos en la calle San Blas, al lado de la plaza... San Miguel. La plaza San Miguel, perdón, ahí no me salía, y estamos en un primer piso y debajo, si nosotros tenemos unos 150 o 200 metros cuadrados, debajo tenemos como 1.200 metros cuadrados que lleva sin utilizarlo la Junta de Castilla y León por lo menos más de 20 años. Es un espacio con igual tiene 25... Son unos bajos, unos bajos enormes. Sí, son tres plantas, hay 25 o 30 salas, un salón de actos, no solo que están sin usar, que encima cuando nosotros llevamos con la Dirección Actual de Juventud, con la anterior, llevamos mucho tiempo haciendo incidencia para que digamos suelten ese espacio, que el Ayuntamiento lo reforme y demás, y en ese sentido no hay tutía. Yo llevo reivindicando mucho porque es un espacio céntrico, totalmente céntrico, que además no hay porque tienes el espacio zona sur, tienes el espacio zona norte, pero digamos un espacio zona centro que al final mucha gente... Sí, que podría aglutinar tanto a los chavales de la zona centro como incluso de los barrios de uno u otro lado del río, que les pilla incluso más cerca, que irse al Paseo Zorrilla o irse hasta al Río de la Rondilla. Claro, y que además teniéndonos ahí es muy fácil ya de coordinar porque al final las instalaciones ya están. Pues llevamos mucho tiempo porque al final requiere una inversión para ponerlo a punto. Al final han pasado más de 20 años desde el último uso, pero no hay tutía. Si esto sirve para tirar algún tirón de orejas aquí en la Junta de Castileón, pues a mí me encantaría. Bueno, hay que pedir, aprovechar ahora. Yo he pedido, pero a todos lados. A ver si veo a Mañuco la próxima vez y se lo pido, a ver si lo pueden soltar. Bueno, vais a ver a los candidatos, verás a Jesús Julio. Sí, ya hemos estado reunidos con él, tenemos la entrevista para el día 8 de mayo. Bueno, pues ya lo tenéis. Y lo más importante, el día 15 de mayo, si me puedo hacer un poco de publi aquí, el día 15 de mayo vamos a hacer el debate por la juventud, que ahí, bueno, en principio todavía no nos han confirmado todos los candidatos, pero la idea es que vayan los cinco candidatos y que podamos tener una monosesión de juventud en el que habrá un primer turno de intervenciones y luego un turno de preguntas que les haremos y luego los chavales de Valladolid, la juventud, les va a poder hacer las preguntas y podremos sacar compromisos reales para que si dentro de cuatro años, en 2027, nos vuelven a prometer algo y no lo han cumplido, pues que al menos les podamos tirar de las orejas y diremos, oye, si venís aquí, venís a contarnos qué es lo que realmente queréis hacer por los chavales de Valladolid. Mira que van a hacer mítines y van a hacer debates, yo creo que como este porque no tenéis filtro, vais a ir con todo. Es que ninguno, bueno, es que no tengáis filtro, si te contara las ideas que han salido en mi equipo. Que vais a ir con toda vuestra potencia juvenil y con todas las ganas que entiendo tenéis de plantearnos. Sí, fíjate que nosotros estamos pensando en poner una, todo arena y ponerles unas hamacas para hacerlo en plan totalmente informal, pero bueno, no sé si nos lo van a permitir. Pero vamos, lo vamos a hacer para que se vea que al menos la juventud estamos implicados en política, que queremos que nuestros gobernantes las líneas políticas que hagan estén alineadas con nosotros. Si realmente somos una prioridad y quieren que nos quedemos en Valladolid. Desde luego que sí. Jorge, pues ha sido un placer hablar contigo, que nos traigas toda esa actualidad juvenil y poder descubrir un poco más de todo lo que queréis y deseáis y ojalá se haga todo realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana. Disfruten, descanse y el viernes que viene volvemos aquí en Informe Valladolid. Adiós. 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 Adiós.